Música Renata, ¿cómo te sientes ahora? Nos te gusta Antonio. Esa bebida estuvo muy fuerte. La verdad me siento muy buena. Más buena que antes. En más, ya no tengo ganas de hacer maldades. Ahora siento mucho amor. Mucho amor por todos. Eso me da gusto. Bien por ti. Ahora serán muy buenos amigos. Quiero mucho morir en Meralda. ¿Qué te pasa? No, yo te quiero mucho. Yo creo que serás mi mejor amiga. ¿De verdad? En más, te invito a mi casa a jugar a las Barbies. Gracias. 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 Gracias.